Vamos a llamar a escenario al profesor Juan Manuel Orrego, el profesor de literatura tanto en la zona urbana como en la rural y este trabajo lo hizo para obtener su título universitario. Damos la bienvenida pues a Juan Manuel Orrego Londoña. Y estaba solo, tan solo como la luna en la noche, tan solo como los días de abril sin nombre, porque resistirse a este sentimiento de tranquilidad y tristeza, no sabía a dónde ir. Gracias. No recuerdo esas palabras que mi subconsciente me decía, luchan duramente, no te voy a salir, mam. Quiero aprender a vivir, pero cada que lo intento siento que voy a morir. Tengo un pensamiento en mi mente que no me diga ponerme todo. Gracias. 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 Gracias.